Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos como cada semana para poder aprender más del interesantísimo libro que estamos leyendo, que es sobre la conducción del niño. Correcto. Ah, pero tú dices no tengo hijos, no tiene sobrinos, no importa, que puedas aprender también para poder ayudar a otros padres, para que también puedan aprender de cómo tener una mejor sociedad, cómo tener mejores hijos. Exactamente. Y nosotros también ser mejores personas porque estas cosas aplican a nosotros los adultos. A nosotros también, por supuesto que sí. Y Alba, hemos estado tratando temas muy interesantes. El programa pasado habíamos terminado diciendo el título de lo que íbamos a hablar hoy, pero antes vamos a pedirle a nuestro señor que nos ayude y que nos acompañe para poder entender lo que tiene preparado para nosotros hoy. Y antes que nada también, me había olvidado. Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros van a ir apareciendo en pantalla y al final del programa también. Y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Y también acompáñanos en Radio Méser. Las 24 horas está allí para poder acompañarte y ayudarte a crecer más en muchos aspectos. Así es. No solamente en lo espiritual, sino también en salud, en una vida mejor. Y la cantidad de material que hay para los niños también. Así es, también, así es. Y tenemos momentos internacionales también. Así que bueno, no la desaprovechas. Exactamente. ¿Oramos? Oramos. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Permita que podamos aprender mucho hoy y que podamos ponernos en práctica en nuestras vidas y en la vida de los demás. Sí, señor. En su nombre. Amén, amén, amén. Y el título que habíamos visto la semana pasada era muy interesante y decía, enseñarles amor a la limpieza y odio a la suciedad. A la suciedad. Así es, así es. Y dice, deberían cultivar un amor por la pulcritud y la estricta limpieza. Vestir a vuestros hijos con sencillez. Confeccionar su ropa con material durable. Mantenerlos atrayentes y limpios. Enseñarles a odiar todo lo que sea suciedad e impureza. Que las energías que ahora se emplean para planear innecesariamente lo que comeréis y beberéis o con qué os vestiréis, se dirijan a mantener limpias sus personas y de vuestros hijos y aseadas sus ropas. Además, no me entendáis mal en esto. Yo no digo que debáis mantenerlos encerrados como muñecas. No hay nada impuro en la arena limpia y en la tierra seca. Son las emanaciones del cuerpo las que contaminan y que requieren que la ropa sea cambiada y el cuerpo lavado. Wow. Interesantísimo. Y esto corre no solo para los niños, esto también corre para nosotros los adultos. Para nosotros también los adultos. ¿Verdad? Transpiramos, tenemos secreciones a través de distintos orificios de nuestro organismo que necesitan ser eliminados porque esos producen enfermedades. ¿Y cómo los eliminamos? Dos cosas. Bañándonos de diario y cambiándonos de ropa, poniéndonos ropa limpia. Por supuesto, sí. Y que hoy día cada vez vemos que la gente se viste peor. Sí. No como antes, digo, sí. Hay cambios, ¿no? Exacto. Pero en todo tiempo existió gente que no se bañaba mucho. Pero bueno, necesitamos cambiar un poco esa actitud y cambiar a otros también. Entendamos que el perfume puede tapar un olor, pero eso no implica que la suciedad ya sea erradicado, sino que necesitamos quitar la suciedad porque eso produce enfermedades. Así es. Y cuando uno va a seleccionar la ropa, busquemos que dentro de todo que la calidad sea lo mejor posible. Yo sé que a veces con los ingresos es más difícil poder comprar buena calidad de ropa, pero hoy día tratar de buscar lo mejor y al mejor precio también. Porque además entendamos otra cosa. Va a durar más. Exactamente. Cuando tú compras ropa de calidad, que es difícil encontrarla porque hoy día casi todo se hace para que dure una semana o un mes como mucho, lo que fuere. Sí, o una vez. Sí, o tener que estar comprando constantemente. Pero busquemos, pongamos un poquitito más de dinero porque de última vamos a estar ahorrando. Porque si yo en vez de comprar ropa todos los meses, ahora compro ropa una vez cada seis meses, evidentemente me ahorré dinero. Por supuesto. Así es. Sigue diciendo aquí, Alba, mantened limpios los alrededores. ¿No? Como a veces vemos que asusta. Mejor sin comentar. Así es. Familias enteras podrían ser ayudadas y bendecidas si los padres encontraran algo que hacer para sus hijos. ¡Ojo! ¡Ojo! Cosas que no vemos hoy día. No. Hoy día se da lo opuesto, que los hijos, vamos a decir, son los que mandan en casa y papá y mamá. Están sentados en un sillón con un celular y papá y mamá son los sirvientes. Así es. Cocinan, lavan, planchan, hacen todo. Después una pregunta aquí dice, ¿por qué no son más explícitos los pastores y los maestros en este tema que significa tanto para la salud física y la solidez espiritual? Jalones de oreja para todos. Para todos, ¿eh? Me dio a mí también. Los niños y las niñas de la familia deberían sentir que forman parte de la empresa del hogar. Deberían esforzarse por mantener los alrededores limpios de toda cosa desagradable. Deberían darse instrucciones en ese sentido. Cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Tú como doctora lo puedes decir, se da muchas cosas por suciedad que se podrían evitar. Los gérmenes mortíferos abundan en los rincones oscuros y descuidados de los desechos pútridos en la humedad y el moho. Los hongos que a veces se forman, ¿no? No se toleren cerca de la casa los desperdicios de verduras ni los montones de hojas caídas que se pudren y vician el aire. Ahora que estamos en esta zona de otoño, es bueno que eliminemos todo ese tipo de cosas para que justamente no tengamos enfermedades. Así es. No debe haber tampoco dentro de la casa cosas sucias o descompuestas. En ciudades consideradas completamente sanas, más de una epidemia de fiebre se debió a sustancias pútridas toleradas alrededor de la casa de algún propietario negligente. Y ni que hablar adentro del refrigerador. Uh, sí. Dice, la limpieza perfecta, la abundancia de sol, escuchen bien, recuerden los ocho remedios naturales, La cuidadosa atención a las condiciones sanitarias de todo detalle de la vida doméstica son esenciales para liberarse de las enfermedades y para alegrar y vigorizar a los que vivan en la casa. Qué importante eso, así que nada de dejar que nuestros hijitos queden sentaditos ahí, ¿verdad? Sino que, al contrario, ayuden a mantener el aseo de la casa. Ayuden a mantener, uno barre, el otro junta las hojas, digo, otro sostiene la bolsa, lo que fuere, pero todos haciendo algo. Y no importa la edad, porque a veces son pequeños, pero pueden ayudar en cosas increíbles. Sí, sí, sí. Y nos vamos a sorprender de lo bien que lo van a hacer. Sí, otra cosa. Y si lo hacen mal, ten paciencia, enseña. Exacto. Enseñarles a clasificar lo que es ropa sucia de lo que es ropa limpia que no se deben de juntar. ¿Dónde guardarla? Exacto. Uno a veces entra al dormitorio y tú no sabes qué es lo que está limpio y qué es lo que está sucio. En ese caso, lo siento mucho, madres, pero lo más conveniente es recoger todo y lavarlo todo. Así es. Pero lo ideal es que les enseñemos que las cosas sucias no se deben poner juntas con las que están limpias. Y quizás muchos adultos, si nos hubieran, que algunos tenemos la mala costumbre de dejar cosas tiradas por allí, necesitamos, digo, he ido aprendiendo gracias a Dios, pero de dejar cosas tiradas, no. Ok, está sucio, se pone a probar, no, se guarda en el lugar correcto. Exacto, exacto. Hay que evitar todo lo que sea el desaseo. Hay una cosa que es muy interesante y creo que lo mencionamos en unos programas pasados. El Señor se encargó de dar leyes de salud aún cuando estaban en el desierto al pueblo de Israel. Así es. ¿Por qué? Porque justamente lo que quería era un pueblo sano. Y las leyes que Él da de salud son básicamente de limpieza. Por supuesto. Son de limpieza. Son de limpieza. Y podrán decirme, bueno, pero eso era porque estaba en el desierto, porque era un pueblo nómada, todo lo que tú quieras. Pero hoy día las leyes de limpieza, si las aplicamos, nos evitan cantidad de enfermedades. Cantidad de enfermedades. Así es. Cantidad de enfermedades. ¿Seguimos otro poquito? Sí. Dice, el aseo personal es esencial para la salud. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se lo limpia por medio de frecuentes baños. Entonces las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de eliminación. A muchas personas les aprovecharía un baño frío o tibio cada día por la mañana o por la noche. En vez de aumentar la propensión a resfriarse, el baño tomado debidamente fortalece contra el frío, pues estimula la circulación. La sangre es atraída a la superficie de modo que circula con mayor facilidad y vigoriza tanto el cuerpo como la mente. Los músculos se vuelven más flexibles, la inteligencia más aguda. El baño calma los nervios, ayuda a los intestinos, al estómago, al hígado y favorece la digestión. Importa también que la ropa esté siempre limpia. Las prendas de vestir que se llevan puesta absorben los desechos que el cuerpo elimina por los poros y si no se mudan y lavan con frecuencia, el cuerpo volverá a absorber todas estas impurezas. Que son peores, porque ahora ya entró un proceso de descomposición en eso que estaban en las ropas. Entonces, ¿ahora qué absorbe? No solo la impureza que tú ya habías largado en la ropa, sino que ahora absorbe la descomposición de esas impurezas, lo que las hace doblemente peligrosas para la salud. Así es. Y alguno puede decir, pero, ah, bueno, si uso dos veces el mismo par de medias no pasa nada. No, no, peor todavía, digo. Digo, toda esa ropa tiene que ser cambiada en forma constante, de forma regular. Y si no nos damos cuenta, a veces cuando estamos muchas horas afuera en la calle, con la combustión de los vehículos y todo lo demás, ¿cómo queda el cutis? Y todo eso, si no lo higienizamos, si no nos limpiamos bien, todo eso se mete en la piel y así después tenemos problemas en la piel. Exactamente. Y fíjate que si, hablando de impureza, si tú no comes alimentos limpios, como el señor ha determinado, y vives comiendo toda esta comida chatarra, cargada en grasa, en azúcar y todo lo demás, eso, aunado al hecho de que no hay un baño diario, a que no hay una limpieza profunda, ¿verdad?, de la piel y todo lo demás que tiene que ser diaria, va haciendo que aparezca, y a mí me da tristeza ver a veces los jóvenes cómo tienen el rostro cubierto de esa cantidad de granos y cosas, digo que si hubiese una limpieza en la alimentación, y hubiese una limpieza interna y externa, que se conjuguen, la piel sería rozagante, sería una piel tersa. Sigue diciendo, los alrededores limpios constituyen una ayuda para la pureza. A menudo he visto las camas de los niños en una condición tal que no podía soportar el olor desagradable y malsano que constantemente salía de ellos. ¡Qué tremendo! Mantened limpias y saludables todas las cosas que contemplan los niños, y con las cuales entran en contacto sus cuerpos, sea de día o de noche. Este sería un medio de enseñarles a elegir lo que es limpio y puro. Que los dormitorios de vuestros hijos sean aseados y sin embargo, sin muebles costosos. Exacto, no es necesario, no es necesario. Lo que importa es que esté limpio. Limpio, así es. Limpio. Tengamos la costumbre de ventilar toda la cama. Así es. Después que una persona se levanta, ¿verdad? Echar todas las cobijas y todo, todo, sacar todo y ventilar todo. Aunque sea pleno invierno, pero ventilar esa habitación, aunque sea por unos minutos, ventilar toda la ropa de cama es necesario, porque si no eso está quedado todo impregnado y ahí se está descomponiendo. Así es. Y es muy desagradable. Si nosotros pudiéramos ver con un microscopio lo que hay en nuestras sábanas, yo te puedo asegurar, Daniel, que todos lavaríamos las sábanas toditos los días. Sí. Toditos los días. Pero no hacemos eso con las sábanas, ni tampoco lo hacemos con nuestra ropa. Con nuestra ropa, así es. Pero estamos absorbiendo todas esas cosas. Así es. Seguimos un poquito más y dice, mantener un equilibrio debido. La limpieza y el orden son deberes del cristiano y sin embargo estas cosas pueden llevarse demasiado lejos y convertirse en lo único esencial mientras se descuidan otros asuntos de mayor importancia. O sea, no nos vayamos al otro extremo. Así es. Los que descuidan los intereses de los niños por estas consideraciones están diezmando la menta y el comino mientras descuidan las cuestiones más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y el amor a Dios. Podemos estar tan metidos en que tiene que haber la limpieza y todo lo demás. Primero, que lo prohibamos jugar. Sí. Lo cual es un error tremendamente grande. Que nos olvidemos de que más allá de la instrucción de limpieza, que sí es importante dársela, es más importante la instrucción espiritual. Así es. Y nosotros podemos olvidarnos en el afán de que, oh, limpio, limpieza, pulcritud, pulcritud, pulcritud y nada más. Nos podemos ir al otro extremo. Así es, por supuesto. Así que tenemos que tener un equilibrio en todas las cosas y esta no es la excepción. Así es, Salva. Yo recordaba hace un momento cuando estábamos leyendo todo esto, ¿no? De que cuando hace unos cuantos años iba de campamento, ¿sí? Que a veces no teníamos las instalaciones adecuadas como para poder bañarse y higienizarse, ¿no? Y uno por lo menos se cambiaba de ropa. Porque esa era una forma de por lo menos no tener toda esa suciedad acarriándola por varios días, ¿no? Exacto, exacto. Así que por eso es bueno cambiarse de ropa, bañarse constantemente, o sea, diariamente. Y viste lo que decía acá acerca del baño con agua fría. Sí. A mí una de las cosas que me gusta hacer es eso, es bañarme con agua caliente y cuando, o mejor dicho, relativamente caliente. Y después si le subo la temperatura, que como uno dice, está como para pelar pollos. Y me meto rápido abajo de esa agua bien caliente y inmediatamente le pongo el agua fría. Eso durante el día. ¿Por qué? Porque todas esas cosas vigorizan el cuerpo. Así es, da toda la energía. Ayuda al sistema inmunitario, tus músculos están mejor para emprender la jornada. Lo contrario es a la noche. Si lo que queremos es reposo, un descanso, entonces un baño de agua calentita nos viene bien y de ahí ya nos podemos ir a la cama. Así es. Alba, muy interesante, digo, pero terminamos el capítulo 17 y en el próximo programa comenzaremos con el capítulo 18. Así es. Que viene muy interesante. Mirá el subtítulo que tiene, Cultivar el orden y el gusto. Así es. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, sí. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros y terminamos con una oración. Sí, querido Padre que está en los cielos, gracias por habernos dado este jalón de orejas, si es que no estábamos haciendo estas cosas, pero sobre todo el jalón de orejas porque como adultos no hemos estado enfatizando la importancia que tiene la pulcritud y la limpieza, no solo para con nosotros mismos, sino también para con los demás. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica estos consejos tan maravillosos que nos ha dejado en este libro y que podamos de esa forma estar más saludables para servirle mejor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Gracias nuevamente y te esperamos la próxima semana para poder seguir aprendiendo más de estos textos maravillosos que nos enseñan a tener una vida mejor también y educar mejor a nuestros hijos. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Que Dios los cuide. Que Dios los cuide. Gracias. 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 Gracias.